buen día gente como están bienvenidos a un vídeo más para el canal con ustedes un nuevo juego el día de hoy hoy pues tomé la decisión de que voy a subir más contenido aparte de space engineers a este canal me habían hablado de este juego yo ya lo tenía pues desde el momento en que salió lo compré pues porque hay muchos vídeos que lo recomendaban y me pareció interesante pues adquirir el juego además de que los gráficos son algo peculiares pues para la época están hechos a propósito la historia del juego es basta es tiene mucho contenido y al ser de supervivencia pues me llamó la atención no me enrollo más voy a pasar a subir sólo vídeos de gameplay a mostrarles pues lo que yo juego día a día y así ustedes van a ir conociendo mi contenido pues sobre este juego no entonces pues por ahora ya soy un poquito avanzado más sin embargo me vine acá pues quería mostrar dónde fue que empecé yo esta fue mi primera base posiblemente haga aparte de eso voy a hacer de pronto un nuevo en pie un nuevo inicio para hacer pues una historia para youtube o qué sé yo una aventura como tal a base de capítulos desde su inicio hasta el final yo creo no lo conozco hasta ahora le estoy dando pues todo lo estoy aprendiendo y al momento de hoy pues conozco hasta el tercer bosque es en lo que voy actualmente no he hecho mucho me he encargado pues de averiguar la verdad es un juego bastante complicado veces pero solamente es pues cogerle el hilo y ya avanzar en él aquí pues tengo unas piedras como tal donde se cuelgan las cabezas para los que no conocen el juego pues el juego tú creas su personaje vas desarrollando pues estas habilidades a medidas que pues a las árboles o haces algo adicional esto se te va incrementando estos estas estadísticas o estas habilidades como lo es allí entre más tiempo la después te va a subir el nivel de natación al igual que el salto de correr también el de tala de árboles que es el que casi que más se hace y demás entonces cada cosa que tú hagas esa habilidad va incrementando cada vez que mueres si mueres te van a restar puntos de esas habilidades entonces hay que tener mucho cuidado con eso es el primer bioma acá donde estoy acá salen pues animalitos inofensivos pues para uno que está empezando los que están empezando pues van a hacer daño pero es fundamental estos bichitos puesto que te van a dar el alimento que vas a consumir aquí está en el lugar donde se cuelgan las cabezas de los bosses y pues yo he hecho esos tres cabos te da una habilidad diferente en realidad no no es un vídeo tutorial no quiero que lo vean así sino más bien es a modo de mostrar mis gameplay todos los días pues juego solo y a veces con amigos la idea es que ustedes me puedan acompañar y conocer pues mi historia y si me pueden dar consejos en los comentarios se les agradece muchísimo entonces no me enrollo más no soy de hablar mucho vamos a darle a eso aquí yo le puse la comarca al lugar inicial acá jovito me gusta mucho el señor de los anillos y pues tuve esas referencias esto lo quitamos dice nada que es el primer bosque fue el que el primero que hice una isla que encuentre interesante la torre abandonada suelo marcar todo sube lo último que explore más sin embargo fue donde empecé y las con estructuras jueves de troll cámaras funerarias campamento de los muertos y ya no muertos oito aquí todo esto lo recorre al principio me llenaba saca que le puse villa del toro villa valhalla castillito abandonado torres abandonadas cámaras funerarias a que encontré la tienda por todo esto y me va a seguir acá en valgen me va a ser principal por acá todo esto lo exploraba estoy haciendo este pantano a cabo ayer termine de hacer el tuétano que es el tercer bosque hace una semana hice acá el sabio por acá acá aquí y ya ahí es donde voy estoy conociendo lo que es el idioma de la montaña y lo que es las llanuras o la zona bueno parece que fuera desértica en el mapa yo le digo desértica por el mapa pero en realidad son praderas o llanuras vamos a continuar en lo que vamos de paso les voy enseñando ya saben a mí me encanta construir en los juegos todo juego que sea de construcción me encantan los trato de construir bonito mi gente bonito tomé la decisión de jugar valging gente también porque pues como ven en vídeos antiguos yo juego mucho arc más de hecho mantengo una base hace cuatro años en el juego lo juego desde el primer día en que salió y dieron la noticia de qué no no era posible pues continuar con el juego permítanme en un momento por favor vale disculpen gente ya estoy aquí lo que pasa es que tengo perrito y es complicado lista entonces tenemos aquí la base ya esto es lo que mi proceso en realidad me lo hice en el bosque negro esto es un bioma del del juego aquí es un caminito esta es la base gente un puentecita en madera eso cabe ahí para darle la intención de que era un islote rodeado por agua aquí le hice el puentecito en las puertas este piso es nato que este piso tú lo haces mediante una herramienta se puede hacer y meter paso también se puede hacer también sembrar los árboles entonces todo esto es es todo me encantó me encantó el juego disculpen gente que hay una construcción al lado y cada rato enciende en la sierra qué pena con ustedes listo gente entonces aquí tenemos la cocina aquí es donde preparan los ingredientes esto es una piedra guardiana que es para evitar que le construyan a uno más sin embargo yo la puse pues para para decorar no sé si tengo otros usos la verdad gente soy muy estoy muy crudo en el juego entonces estoy explorando todo hay muchas cosas que no conozco aquí tengo los portales esto es de las primeras construcciones que tenía pues esto esto anteriormente era una torre de piedra de esas que están abandonadas y a la final pues terminé yo la había reconstruido pues con madera y cuando desarrollé la piedra la tumbé toda y empecé a hacer la base pero esta estructura este edificio sí fue lo que quedó son vestigios antiguos de lo que yo tenía por aquí está la cocina fermentador una bonita y el caldero aquí donde siempre pues esto es temporal la verdad pero no se veían ese de pronto si lo dejé ahí aquí eso que era que la hice pues para ahí voy construyendo y cosas que no me gustan como estos panales de saber a que se las puse mal pero pues lo hice rápido en realidad sólo tengo que reubicar aquí está la forja o la refinería portales el horno para hacer el carbón es este aquí están más panales acá le metió un abedul se lo sembré y el balcón pero me lo atravesó a tocar tumbar eso esta es la base por aquí tenemos la zona de crafteos por lo que son las estructuras indispensables por aquí la cama una silla mis tesoros gente y no una cerveza que no hace falta no sobra nunca aquí pues estos son los elementos que más suelo usar y arriba tengo almacenamiento bodega aquí está la bodega y el balconcito mi gente como verán yo soy muy novato en este juego vamos a continuar dándole la historia entonces vamos a ver ya en que estaba la reparación es gratuita eso es bueno en el juego ya me acordé que estoy haciendo gente me estoy haciendo una base en el pantano ustedes dirán bueno los que conocen saben que acá no se regeneran las criptas pero pues si se dan cuenta en ARK y en todos los juegos a mi siempre me han gustado los pantanos me estoy haciendo una basecita allá los portales son muy útiles al principio uno camina muchísimo pero ya cuando tienen los portales es facilísimo miren yo me hice una basecita acá improvisada me la hice antier le metí esas escaleras y la hice así redonda simétrica las estructuras acá el estaqueo lo bueno de Walgine es que el sistema de construcción es muy complejo existe tanto por estaqueo como por creatividad o iniciativa tuya es decir puedes sobreponer estructuras y hacer colisión entre ellas cosa que no tiene los servidores oficiales de ARK pero puedes colisionar pero puedes colisionar y la mayoría de los sandbox de los supervivencia que se pueden construir no dejan estaquear el único juego que yo veía que tenía colisión era ARK pero en servidores privados configurándolo uno mismo como retirando la colisión de estructuras aquí eso es por defecto se permite atravesar el terreno con las estructuras y se permite también no estaquearlas sino sobreponerlas colisionar entre ellas entonces así es esta base esta basecita le estoy metiendo pues piso acá ya derroté el boss más sin embargo pues estoy encerrando en el caso quiero volverlo a enfrentar acá mismo y pues a los amigos a invitarlos cosa de que tenga acá un pues un encerrón para que se pueda enfrentar acá el boss es muy sencillo la verdad si vienes con armadura aunque sea yo me vine con este set nivel 2 con una capa de trot nivel 3 el sombrero nivel 1 y esa masa que ven ahí nivel 2 así lo derroté acá el secreto de derrotar a este boss no es estar bien preparado la verdad a nivel medio las armaduras y las armas están bien de hierro siempre y cuando sean pero el secreto está en las pócimas tanto la pócima de veneno como la pócima de super saludable son fundamentales sin esas pociones vas a morir y obviamente la habilidad tuya para esquivar sus ataques que es muy sencillo valgin se trata de dejar que el enemigo ataque primero y después tú atacas ese es el secreto de valgin no es más pero si ya eres muy manco compañero ahí si no puedo hacer nada ya valgin te castiga vamos a continuar encerrando este lugar como les digo las ayudas los consejos son bienvenidos en la caja de comentarios yo soy muy nuevo en esto sé que estas paredes me las destrozan en un momentico aquí pero como yo no voy a enfrentar aquí a nadie y al vos lo voy a enfrentar en el interior de la arena pues no no hay problema sin embargo si las dañaran no es complicado repararlas ya me las tumbaron el vos ya me tumbó y los troncos esos que se mueven los abominables también pues pues no es trabajo ustedes saben que siempre me encanta construir también estoy en el bioma de la montaña creo que me preparé mucho porque cuando enfrenté al boss con la masa fue muy fácil intenté derrotarlo pues con flechas pero pues las flechas ya saben las flechas solamente le van a hacer daño a las élidas y se van 200 flechas y no estoy mal pegándole todas y con mazo también hay un truco que no les voy a hacer que no lo intente que es metiéndose debajo de un arbolezo y tapándose con tierra y con mazo con el mazo gigante el rompehuesos el quiebrahuesos me hice 3 mazos nivel 3 y también casi lo mato pero me pareció que muy fácil hacerlo así entonces decidí enfrentarlo mano a mano y me pareció todavía más fácil mano a mano entonces pues el boss no es complicado es solamente lo que les digo cogerle tiro miren acá hay un árbol así yo me metí acá y me tapaba de tirar y eso así bueno que más vamos a hacer ya quedo esto encerrado mi gente ya ven aquí lo único que quiero hacer es llevarme el metal porque ah bueno eso fue un problema lo tuve que derrotar porque yo acá vengo a farmear metal y pues acá yo las criptas cuando las hago las pongo ya exploradas y las que estoy haciendo les pongo cripta en progreso y las que no he hecho les pongo cripta ya había farmeado dos criptas y desafortunadamente ah no una cripta perdón y desafortunadamente había invocado el boss teniendo el material arriba en el cofre del árbol y todavía sigue acá entonces cuando lo invoqué pues no lo pude matar lo dejé para más adelante matarlo con la masa no la tenía en su momento lo estaba haciendo con los masos como les digo los rompehuesos y decidí hacer esta masa pues para poderlo enfrentar había dejado el metal acá en ese momento en que no tenía la masa y que había dado ese tiempo para hacerme la masa y no lo enfrenté más el boss quedó vivo y no me dejaba reaccionar en el pantano es decir él tiene un rango y bastante grande donde te detecta y te alcanza entonces no podía sacar mi metal y llevármelo este es el momento en que ya me lo puedo llevar entonces va a ser algo aburrido gente ver cómo me llevo todo este material pero pues debo hacerlo no voy a hacer cortes no edito videos como ya saben siempre lo manejo así entonces vamos a llevarnos todo esto es muchísimo a ver deberíamos hacer algo permítame yo mismo a ver si es posible obviamente me voy a arriesgar a que me destrocen el carrito llevándome gente no se puede destrozar el carrito a lástima 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 tendremos que hacer uno allá lo que me va a armit porque ya es tan tardecito y para tomar el buffo de descanso el juego es bien interesante estoy muy viciado con este juego muy engomado mi gente está sabrosito chico ya casi es año ya casi es año nuevo ya casi es año nuevo en el juego 304 uy uy que estoy haciendo gente la comida es fundamental llevar para dividir para dividir lo hacen con chip chip clic izquierdo sobre el ítem que van a dividir también directamente bueno esto que voy a hacer va a ser un riesgo por qué porque me quiero llevar todo en un carrito y va a ver el riesgo de que me lo destrocen y me destrocen las nalgas por defenderlo diablo no había traído madera mala mía gente mala mía aquí las caídas desde alturas son fatales hay que bajar con cuidado sé que esto es un error gente sé que esto es un error como yo tampoco soy tan gil vamos a ver cómo trazamos vamos a ver cómo está el trato del ténico vamos a ver cómo está el trato Es que es planito Esta es la realidad más larga Vamos a armarlo fuerte Vamos a armarlo fuerte ¿Qué rayos? Lo único que le tengo miedo es a ese árbol que se mueve Me da miedo, compañeros Me da miedo Un precisito y se va por allá Eso a puño limpio ¡Vamos! 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 Ahí va la serpiente de tierra caliente Se murieron ¿Por qué le estoy dando con el machete? Si es que soy tonto Soy un tonto, chaval ¡Vamos! 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 Esas piedras se podrán picar Vamos a ver No Estos toca darles mazo, la espada no les hace tanto daño como el mazo Nunca he probado el de la mitad, a ver La mitad saca muchísimo 92 Venga a ver, 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 a ver No, por qué era la base, ustedes dirán, ¿por qué hace eso? O sea, a la final se le va a acabar ahí todo, el metal, todo Pues sí gente, pero Así soy yo especial Esto lo hago con el film porque como les digo quiero esta basecita acá Y porque aquí genero mis corazones de struggling En esas brechas que están allá de fuego Tengo un truquillo para sacar corazones de struggling Matándolos de fuego que rayos yo tenía piedra por island si seré tonto para venir con más piedrita probemos así vacío de una vez para ver qué le hacen al vehículo si lo atacan a la carreta eso que podría ir trabajando así perfectamente que estamos haciendo chicos la mesa de trabajo sí sí lo sé lo sé lo sé podría estar así a ver o es perfecto vaya genio que soy siento pasos gente siento unos pasos de algún gilberto uy no gilberto no eso es grande un bicho grande no era ese gil que viene ahí ah véanlo yo sabía gente yo sabía bien porque es que quiero hacer el camino hoy cargo todo el metal y ese tipo me rompe la mala y no 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 Sería hacia acá Otra larva de esas Joder A esas si les hace harto daño la espada 234 el tercero Ahí viene a poder ese tipo Pesado Aquí me voy a romper la mesa Como no puede pegarme se desquita con la mesita Llevándolo A un lugar donde no vayamos a pasar A un lugar donde no vayamos a pasar Tengo pensado después venirle a meter caminito de piedra Para distinguirle Si no, no termina yéndose por allá Por otro lado y más perdido que el hijo de Linda Vamos a verlo chicos Aquí vamos a ver Aquí vamos a ver pensé que me iba a dañar que pesado, voy a tocar traer un troll es la única manera en que yo los mato les traigo un troll y se agarran entre esos dos y yo le ayudo al troll a matar a este porque o si no, miren esto es de los recabroncete a ver, bicho pesado ahí está ahí está es un cerdo como lo pueden ver y y y y y como nos va si ahora compañeros cinco minuticos para romperle el culo las flechas no le hacen nada a mi felicitas se atravesa el tronco no puede ser venga desgraciado quiero ver si desde acá le doy no puede ser no puede ser tiene tres golpes o sea tú puedes esquivarlo el que levanta la mano metiéndote a su centro por debajo él te va a atacar así ese último ataque hacia el centro y el que te ataca de la bala está bueno pero puedes bloquear con el mazo al parecer bien como que con el bufo del tuétano no me hace nada así que puedo bloquear con el arma veamos con el escudo y la espada el escudo ayuda mucho si no hay estamina el escudo no no protege nada no la espada es muy efectiva de pronto esto lo quieres de más nivel esto va a matar los ya o si no nos va a matar ya estamos cansados gente se acabó el bufo uy uy que paso no 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 qué vergas fue eso apreté nalga ahí gente apreté nalga y con este tipo jodiendo la vida se acaba el bufito sin energía esto es muy difícil gente pues dale como que las manos para tocar vamos a ver Se murió ese perro gente, se murió Bueno, continuemos, quedó limpia la zona Y este hueco asqueroso, tu gato a palma Pero tú te irás a dormir, gente Tú te irás a dormir Así dejándonos los bichos de todos lados Y nos demora de salir los fantasmitas Que son unos pesados Chau! 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 aquí no puedo porque no hay hoguera y 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 demonios y la piel viendo qué se está haciendo muchas gracias por participar en este videito por verlo se les agradece y nos vemos en la próxima hasta pronto